...que el machismo es un virus más peligroso que el coronavirus. Pues que se lo explique a las 300 personas. O sea, el Arcadia feliz de la izquierda y de la extrema izquierda, yo creo que con esto se le ha acabado. Al común de los mortales que tenga a los dos de frente, viendo toda esta correlación de hechos que entraremos luego pormenorizadamente a discernir, se está dando cuenta que en este momento la izquierda creo que no tiene absolutamente ninguna credibilidad y no tiene ninguna credibilidad personal, como ya entendemos, como es el caso de Irene Montero, de Begoña Gómez o incluso, antes hablábamos de Cristina Almeida, ni política, viendo el resultado de cuál ha sido el último Consejo de Ministros, que también entraremos a debatir y hablar de ello. Bueno, dejadme que le comente a la...